¿Qué? ¿Te han gustado los códigos, eh? Me han encantado, me han encantado. ¿Vas a saber lo que tienes que hacer, no? ¿Qué vas a hacer? Suscribirme al canal de Emilio. Así me gusta, así me gusta. Oh, suscríbete al canal, que es toro a ti. Suscríbete al canal. Que te suscribas, te he dicho. ¿Eres nuevo en Roblox y no tienes nada en el inventario? ¿Quieres conseguir cositas guapas, 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 guapas? Ah, jeje. Pues trátate todo el vídeo que te voy a decir cómo conseguir unas cuantas cosas gratis, ¿vale? Para tu avatar. En la descripción de este vídeo vais a tener tres enlaces en tres sitios donde podéis canjear códigos para tener cosas nuevas en tu avatar. Vamos a empezar con este. En esta sección, ¿vale? Canjear el código de Roblox. Tenemos cuatro códigos diferentes ahora mismo, ¿vale? Son estos. Tweet Roblox. Vale, ¿qué os dará este objeto para vuestro avatar? Voy a probármelo, voy a probármelo. Mira, mira, mira qué pajarito, mira qué pajarito. También tenéis este código, SPIDERCOLA. Que os dará este objeto también para vuestro hombro. Vamos a probármelo. Mira, 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 mira qué guapo, mira qué guapo. Suscríbete, suscríbete. El siguiente código de esta zona es este. Free Amazon Fox 2022. Que ese código os dará este zorrito. ¿Qué pasa, chaval? ¿Estás suscrito? Suscríbete, hombre, qué gratis. Mira, 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 mira. Mira qué guapo. No te cagues, ¿eh? No te cagues. Y el último código de esta zona es este. Free Target Santa 2022. Y os dará este objeto, ¿vale? El Santa Claus. Metió en la chimenea. Que también es hombre. Mira, mira, mira qué bien me queda. Qué alto soy. ¿Visto qué alto? ¿Ha visto qué alto? Aparte de estos cuatro códigos, tenemos dos juegos donde podemos canjear cosas para nuestro avatar. No os preocupéis, chicos, que el enlace lo voy a dejar en descripción, ¿vale? El juego es este. Mansion of Wonder. Nos metemos dentro del juego. Suscríbete. Suscríbete. Y nos tenemos que venir a esta zona de aquí. Obten swag. Vamos a obtener swag. Vale, tenemos aquí la caballina del swag. Y aquí es donde tenemos que canjear una serie de códigos para que nos den también accesorios para nuestro avatar. Así que venga, chavales, vamos a empezar. Vamos a darle aquí a canjear código. Y los códigos son los siguientes. El primero de todos es este. Glimmer. Vamos aquí a canjear. ¡Olé! Este código nos dará este objeto. La cabeza pegajosa. ¡Súbrícate! 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 El siguiente código es este. Things go bomb. Le damos a canjear. Y ese código nos va a dar este aura. ¿Vale? El aura espectral. Está guapa, ¿eh? Mira, 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 mira. ¡Súbrícate! ¡Súbrícate! El siguiente código es este. Particle Wizard. Le damos a canjear. Y con este código nos habrán dado estos dos libros. ¿Vale? También en forma de alas. Son para el hombro, ¿vale? Mira, 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 mira. ¡Mira! ¡Mira qué guapo! ¡Mira qué guapo! El siguiente código aquí en Mansion of Wonder es este. FX Artist. Le damos a canjear. Este código nos dará esta mochila. La FX Artist. Está guapa, ¿eh? Vamos a probárnosla. ¡Mira qué bien me queda! ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué fechadito! El último código que se puede canjear en este juego es este. BART WALK. Canjeamos. Y este código nos dará esto. El anillo de llamas. ¿Vale? Que es un objeto para nuestra cintura. ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Me sale llama de... ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Me sale llama de la espalda! ¡Oh! ¡Que te quemo! ¡Que te quemo! ¡Suscríbete! ¡Qué gratis! ¡Qué te está gustando, eh! ¡Sí, te está gustando! Pues no te preocupes que va a haber otro, otro juego. Hay otro juego más donde nos van a dar también objetos gratis. ¿Te gusta la idea? ¿Sí? ¿Te gusta la idea? Pues venga, vámonos para allá. El siguiente juego que nos va a dar también objetos gratis para nuestro avatar es este. Island of Mope. No os preocupéis que os voy a dejar el enlace en descripción, eh. Una vez que llegas aquí, tienes que ir allí donde puedes jugar. Te acercas. Y le das a la E. Para interactuar con el robot. Y tenemos la opción esta de canjear código. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make Cause I don't give a fuck what you say, yeah I'ma do shit my way So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make Yeah I'ma do it my way Yeah I'ma do it my way Con este código obtendremos estas gafas, las gafas de alta velocidad Mira, 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 jejejeje Hola, no te veo, no te veo, ¿dónde estáis? ¿dónde estáis? ¿Os habéis suscrito ya al canal? Suscribiros hombre, que gratis Y el último código que se puede canjear en este juego es este Victory Lab Canjeamos Y con este código podemos sostener estos cascos Los auriculares de cardio, mira que guapo Están guapos, ¿eh? A mí no se me ve mucho porque tengo mucho pelo, pero están bien ¿Qué? ¿Te han gustado los códigos, eh? Me han encantado, me han encantado Pues eso es lo que tenéis que hacer, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Suscribirme al canal de Billion Así me gusta, así me gusta Bueno, chavales, para nada, hasta aquí llegó el vídeo de hoy Ya sabes, si eres nuevo en Roblox Ya sabes lo que tenéis que hacer para tener cositas en tu avatar Y de manera gratuita, ¿eh? Sin robos ni nada Así que nada, chavales, me despido de vosotros Hasta el próximo vídeo Adiós Chau.